Vaya manera de cerrar la primera parte de la temporada del equipo de casa en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat. Van a enfrentar a los Cavaliers de Cleveland, a LeBron James y a su equipo, los Cavaliers, y le dan una paliza de 20 puntos. Un juego donde Miami nunca tuvo posibilidad, esa es la verdad. Miami perdía hasta por 26, pero después del juego, no por la derrota, sino por la manera en que se pierde. Pero después del juego, lo peor ocurrió. Llegó la celebración, yo no veo mal que los rivales se saluden después de un partido, pero solo eso, un saludo. Señores, hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad. Cuando tu rival te da una paliza de esa manera, saluda y retírate al camerino y empieza a preparar el siguiente partido. Habla con los compañeros de equipo que fue lo que pasó, pero lo que vimos con Wey, Bosch y LeBron, a mí me parece vergonzoso. No por LeBron, pero sí por Bosch, que tiene un partido para el olvido. Pensábamos mucho que este señor se iba a poner la capa de Superman como la primera opción que es de justificar los billones que gana. Primero que todo, no lo hizo. Y después, la ridiculez de la celebración. Solamente faltó el beso, abrazos, risas con LeBron. Tal parece que el que había ganado era Chris Bosch. Vergonzoso realmente, y creo que se le falta el respeto al fanático del Miami Heat, a ese que va y paga los boletos, que a propósito no es nada caro, a ese que apoya al conjunto. Es como si no le interesara. Es como que subir la camiseta no es importante. La entrega, ¿dónde está Chris Bosch? Dejaste mucho que desear en esa ocasión. Miami termina esta primera mitad con récord de 22 y 30. Y hoy, hoy, están con un pie adentro y otro afuera de los playoffs. Hoy hay seis equipos luchando por dos puestos. Si Miami no se despierta en los 30 juegos que quedan, no hay posibilidad alguna. Y si Bosch no se pone la capa de Superman o huella como el líder que es, no hay posibilidad alguna. Participe, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con la celebración o está de acuerdo con la manera que celebró Chris Bosch?